Javiola Javiola Hola ¿Cómo estás? ¿Dónde estabas? Que te estoy buscando todo el tiempo Yo estaba por acá, por la academia ¿Dónde voy a estar? ¿Qué pasa? ¿Que no me quieres dar un beso? ¿No me quieres dar un beso? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué pasa? Me tengo que ir, me tengo que ir ¿A dónde? A la mercería A la mercería me tengo que ir ¿A la mercería? ¿Para qué? Porque se me rompieron los dientes del cierre ¿Los dientes? Se me cayeron los... ¿Cómo me va a pasar? ¡No, no, no! ¿Qué? Esperame un cachito Fer Hola 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 Fran Hola